El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo la conferencia La Mujer de Hoy ante el proceso de duelo, con el objetivo de informar sobre esta importante situación emocional generada por alguna pérdida humana, laboral o económica. ¿Qué significa el duelo? ¿Cómo sobrellevarlo y no deprimirse? Así lo expresó la directora del Instituto, Aida Carvajal. Como bien es sabido por ustedes, nosotros atendemos cuestiones legales, cuestiones de violencia. En el mes de octubre tuvimos una plática sobre finanzas personales en la parte económica y pues ahora nos toca esa parte de lo espiritual, de lo humano, del bienestar emocional y es por ello el motivo de esta plática. Se llama La Mujer de Hoy ante el proceso de duelo. Pues en nuestras vidas tenemos varias etapas de duelo, no nomás la pérdida de un ser querido, también por ejemplo un abandono o una pérdida de un trabajo, la pérdida económica también y son procesos que tenemos que ir viviendo día a día. Si bien el Instituto está encaminado a brindar apoyo a las mujeres, la directora de la dependencia precisó que los hombres también pueden recibir este tipo de ayuda en las oficinas municipales, pues el duelo, dijo, es un proceso emocional que también los hombres deben saber cómo llevar. Bueno, ustedes también, nosotros estamos en la apertura ahora sí de la paridad de género y pues atendemos mujeres, hombres, niñas, niños y es importante que también ahora con el programa de nuevas masculinidades, saber que los hombres también tienen esa apertura en el instituto y aquí son bienvenidos porque también ellos sufren, también ellos tienen pérdidas, pero por cultura ellos siempre lo han minimizado, han sido duros con su sentir y pues decirles que no, que nosotros estamos para ayudarles. Lo que se busca con estas pláticas es que la información se replique en cada red de mujeres en las diversas colonias de Tecate, para que así puedan ser canalizadas correctamente a las dependencias o institutos correspondientes. Queremos ir inculcando en las mujeres, en los hombres también, que no nomás es la violencia, que nosotros tenemos que ser escuchadas, porque a lo mejor una persona no va a entender cuando está pasando por un proceso de duelo, que tenga, esté deprimida y a lo mejor van a decir pues floja, por esto, por aquello, entonces es importante saber tus sentimientos, saber tus emociones y ver en qué etapa estamos viviendo y pues lo que pasa con la ruta segura, pues si llegan las mujeres que están encargadas de las guaridas, pues ellas van a tener la forma de poder atender a esas mujeres que están viviendo un duelo y van a poder detectar y saber a dónde enviarlas, pues digo a los grupos que están constantemente en ayuda. Para California Medios son imágenes de Andrés Alcido, Roberto Estrada.